con su venia señor presidente recordando al maestro normalista Otón Salazar Ramírez no tengamos miedo a la muerte que las nuevas generaciones de maestros nos recuerden con todos nuestros defectos pero también recuerden que hicimos que nuestras vidas estuvieran inscritas a ideales nobles inspirados en el bien de nuestros semejantes La Comisión de Puntos Constitucionales debe definir el método del dictamen así como privilegiar el diálogo con organizaciones no gubernamentales sobre el contenido de la iniciativa presidencial y su alcance La Comisión de acuerdo al artículo 89 del reglamento tiene hasta 90 días para dictaminar las reformas constitucionales que es superior al tiempo que se concede para las leyes secundarias y no hay motivo alguno para legislar al vapor Vengo a argumentar a favor de la Constitución para que no sigamos parchando nuestra Carta Magna No estamos de acuerdo con hacer del texto constitucional un texto reglamentario como se pretende con la adición a la fracción vigésima quinta del artículo 73 sobre las facultades del Congreso sobre nuestras facultades pues lo considero redundante Señor Presidente le solicito que instruya a la Secretaría lea el texto del artículo 73 fracción vigésima quinta por favor ¿Lo tiene usted a la mano? ¿Lo tiene usted a la mano? Sí, usted le... Pero para que no se aparte de mi tiempo Aquí está La acción 25 para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica escuelas prácticas de agricultura y de minería de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados, los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público buscando unificar y coordinar la educación en toda la República los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma Adelante, diputada Gracias señor presidente Si analizamos este texto constitucional y la pretendida adición compañeras y compañeros no hay nada nuevo no hay argumentos para avalar un acuerdo ilegítimo reitero, la verdadera reforma educativa es dotar al sector educativo de más del 8% del PIB no de parches legislativos que dejan a la opinión pública seguir argumentando la falta de productividad legislativa que muchos aquí tienen señoras y señores consumar este golpe de estado educativo es avalar a los miles de aviadores y comisionados que con esta ética nulificada dejan al descubierto el subdesarrollo en el que México aún se encuentra les pongo un ejemplo Venezuela y Bolivia tienen ahora analfabetismo cero mi pregunta es México cuando no es con este golpe magisterial que se logrará cambiar nuestra realidad es con un compromiso real con la educación por tanto me opongo a seguir parchando nuestra constitución no se trata de una posición a ultranza se trata de dignidad legislativa a la cual nos debemos déjenme decirles que no podemos avalar sus acuerdos así como lo han suscrito grupúsculos que con sus actos traicionan al pueblo ni todas sus firmas ni todos sus pactos van a anular la conciencia y dignidad de un pueblo que día a día despierta y que sin lugar a dudas los va a llamar a cuentas con todo respeto les llamo les llamo a reflexionar pues se equivocan con esta reforma ¿dónde está la voluntad presupuestaria a la educación? ¿qué le van a decir al rector de la UNAM con su propuesta? ¿acaso le van a enseñar esta redacción de cuarta que no tiene sentido y que rebaja nuestra constitución a un reglamento? ¿díganme? ¿qué van a hacer con las normales rurales? ¿les van a dotar del presupuesto necesario para tener más y mejores maestros? ¿o acaso las van a seguir desapareciendo del espectro educativo? ¿díganme? ¿hasta dónde van a llegar? ¿acaso se niegan a dignificar el encargo que el pueblo les ha concedido? vaya pues mi solidaridad y respeto por el magisterio democrático a ellos que no tienen esos miles y miles de comisionados que además, espero aquí, no haya uno premiado como diputado honorable asamblea les pido su voto para desechar lo contemplado en el dictamen en la adición a la fracción vigésima quinta de nuestro artículo 73 constitucional para que se conserve el texto vigente diputadas y diputados no se desvelen en vano reflexionen su voto van a salir a las calles y espero no les estén cobrando muchas gracias